Tu alegría, porque me robas tu alegría Dos de la tarde, con veintiún minutos DJ Josa Hola, ¿qué tal chiquillos? Buenas tardes, buenas tardes Oye, sí, está buen envío Oye, son las dos de la tarde Con veintiún minutos acá, por supuesto La ciento siete punto tres, está lloviendo Viejos Después de un día caluroso ayer, ahora está lloviendo ¿Ah, que él entiende el tiempo? Saludo a Peter Meyer en Los Ángeles DJ Jota DJ Jota DJ Jota R.F.M. Dificio Me queda mucha vida a pedir Perdona si me paso de insistir Pero esto se tiene que olvidar Dios, por favor, yo te lo ruego Echa mi amor pronto el fuego Saca el dolor de mi pecho Que no puedo más Este amor es un peligro, es empresario y castigo Ella me dio una mano que quiero olvidar Hoy son las 2 con 23, manden su saludo al Whatsapp de la radio Estamos en vivo, son las 2 de la tarde con 23 minutos chiquillos En esta tarde lluviosa acá en nacimiento Quiero indicar que recuerdo el día en que te conocía Tú me hiciste soñar, me hiciste sentir, me hiciste feliz Con orgullo diré que llegaste a mi vida de una forma especial Llenándome de alegría, al mundo te lo quitaré Lo feliz que estoy, mi tristeza se fue, tu amor es mi cero, mi vida cambió Tú eres mi ángel, mi ángel vivido La que me da fuerzas, la que me levanta, la que está siempre conmigo Tú eres mi ángel, mi ángel vivido La que mirando a la mano, no confía en mi Dios, juro estar contigo No, 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 no Fulcumbia Ranchera, el RFM DJJ, DJJ, DJJ. La mujer que yo quería el chopper me la llevó, pero ya no me preocupo vamos todos a bailar, porque ya salió la luna y vamos todos a tomar. Se, 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 queremos sed, se, se Y la mano saída de todo el mundo lo dice La Marisa arriba y la Marisa, 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 la Marisa Ok, vamos Oye chicos ¡Tienesмос dos hijos! Tenemos sed, tenemos sed chiquillos, yo tengo hasta sed también Mita de semana ya voy Quiere menos salida, sed, 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 sed Oye, que a la barra tropical nunca se le termina el carrete ¿Qué pasaste? A mi juegue este verano con esta mesa calor En las dos camisas nuevas la nera se destiñó Y un palomita blanse que ya desapareció Y con ese chapalete un cabraces que me dio Ser, 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 queremos, ser, ser, ser Mucha feliz, ser, 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 ser Aquí me recibí un papá al niño y era mi elijón Se弄pe, yo te voy a machucarme, la llora Bueno, ya no me preocupo, vamos todos a bailar Porque ya salió la luna y vamos todos a tomar ¡Ey, ey, ey! ¡Queremos ser, ser, ser! ¡Ey, ey, ey! ¡Queremos ser, ser, ser! Ahora se viene el descanso con los dos de la ciudad Con ese calorcito un tanque vamos a tomar Traigan todas las cervezas y empezemos a destapar Un velocito con vino vamos todos a tomar ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Dij Jota! ¡Dij Jota! ¡Dij Jota! ¡Los racheros de Quillico, mi amor! ¡Y que son los racheros de Quillico! ¡Qué rata! ¡Oye, vamos con los últimos los racheros de Quillico! Esto se llama Me Importa ¡Sáñala, comente! ¡Saludos, mañitos, ya en México! ¡Tenés sed el hombre, oye! ¡Oye, manden su WhatsApp! ¡Yo tengo el teléfono habilitado, oye! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me pongo celoso cuando te enamoras! ¡No te importo yo! ¡Ah! ¡Sáñala, ja, 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 ja! ¡Sáñala, ja, ja! ¡Sáñala, ja! ¡Sáñala, ja, 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 ja! Nunca me imaginé, todo lo que lloré Solo es mi cobardía, por no decirte un día Desde que era un niño, siempre yo te quería Tu eras mi alegría, mi sol de cada día Hoy me encuentro herido, para amarte nacido Ven que te necesito, que me des tu cariño Es tarde ya, te casarás Dios no dejes que se lleven la mujer que tanto quiero Regresará mi encuentro Padre, no me quita esto Que de amor me estoy muriendo Esos son los peregrinos chiquillos Se llama La Boda DJ J Puedo negar que yo estoy loco por ti A tus lados que a morir Como ya negar Puedo negar que si no hay Pues hoy adiós Buena Mendoza, Coca Mendoza Puedo negar que te quiero hasta aquí Para que nunca me amas No voy a negar Puedo negar que te quiero hasta aquí La ilusión sacada de mi fantasía Para sobrevivir Soy un hombre apasionado Llamo transparente Aguas finadas A lo mejor te creo Pero no estoy nada Para ser feliz Eres amor Que no se conmigo Me ayudas a seguir en ti Me quedas transparente En ti y en mí Que sabe insistidamente Lo que debe ser Eres amor Que viene con tu nombre puesto en mi corazón Que suele que vivir contigo es mi solución Y finalmente te he elegido con tu piel Que no me calles y quiero hasta aquí Para que no van a amar No voy a negar Tú eres mi mujer amada, eres mi alegría La ilusión sacada de mi fantasía Y yo soy el mal para sobrevivir Soy un hombre apasionado, alma transparente Apasionado, alma transparente Menos humanos para ser feliz Oh, que estás conmigo y me ayuda a seguir así Que quiere pensar solamente en mí, en mí Que sabe insistidamente lo que dejas de Que viene con tu nombre puesto en mi corazón Que sabe que vivir contigo es mi solución Que finalmente te he elegido con tu piel Finalmente te he elegido con tu piel ¡Eso! ¡A bailar, a bailar! ¡Los numantinos libres! ¡Los numantinos libres! Hoy son las dos de la tarde con 37 minutos Estamos mezclando full cumbias rancheras ¡Los numantinos libres! Abre, pero la hace para la Fonda Mix, chiquillo La Fonda Mix Hay una linda mujer que me tiene enloquizado Con su radiante belleza el corazón me ha robado Pero lo peor de todo es que ella es comprometida Aunque no era por amarme, aunque no era por besarme No puede ser más que mi amiga Porque la vine a conocer el Señor cuando su vida toda esté Si primero la hubiese visto yo, seguramente fuese mi mujer Porque la vine a conocer el Señor cuando su vida toda esté Si primero la hubiese visto yo, seguramente fuese mi mujer Y como lo vayan, el norte, el norte, el norte, el norte, el norte y el marido Al vivo de los... Oye, saludos a todos los que están escuchando la transmisión Facebook Live también, estamos en vivo hoy Y claro que sí, pues, ¿cómo estamos por acá? Dice, ¿cómo estamos, cómo estamos por la Fonda de Vincho? Y saludos los pelele, a los pelele, oye Sí, bueno, la Fonda acá en Nacimiento se llama Los Pelele Saludos los pelele Con las noches pensando En cuándo será ese día De que la tenga en mis brazos Y que pueda ser la mía DJ Jota DJ Jota DJ Jota De lo que siento por ella La comparo con la luna Porque como ella ninguna Es tan linda Es tan linda Como una estrella Porque la vine a conocer Señor Cuando su vida toda es Ven Y primero la hubiese visto yo Seguramente fuese mi mujer Porque la vine a conocer Señor Cuando su vida toda es Ven Y primero la hubiese visto yo Seguramente fuese mi mujer Seguramente fuese mi mujer Y para toda la gente enamorada De la novena región de Chile Lo que creo no sé decirte quién Así, así, así No, 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 no ¿Quién abrirá la puerta, amor, para ver salir el sol? Sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme sobrar y entender mi valor si te digo la verdad? Saludos a los chiquillos, a fondo de los pelele, el sábado 15 va a estar los negritos, esto es los reggaeton boy El día 18 va a estar los tucas del sur, acá en Nacimiento chiquillos El 17 creo que está en una ranchera Creo que son los Sensación X también El 17 de septiembre Sensación X Te ha bastado una noche con otro Para echarme la arena en los ojos Que todo se vaya al olvido, que todo se vaya al infierno, ya no será eterno mi amor para ti El 16 va a estar en una ranchera para todas las ternuritas Hoy voy a salvar mis heridas, hoy voy a sanar mis heridas, hoy voy a arrancar este maldito dolor Voy a olvidarte de mi piel por más que duela, voy a olvidarte para siempre de tu amor Te olvidaré, aunque sean los últimos días Te olvidaré, aunque sean los últimos días, te arrancaré de mis muertos y de mi alma Te juro que voy a sacarte de mi corazón Te olvidaré, porque no quiero Saludos a Maya, Rodrigo Álvarez, igual a Saludos amigos Te olvidaré, aunque sean los últimos días, te arrancaré de mi piel por más que duela, te juro que voy a sacarte de mi corazón Te olvidaré Te entregué mi corazón perdida, mi alma en mi vida de pie en mis manos Sí, bueno, el vocalista de los primeros se fue del grupo y ya va a ser un grupo solo Yo lo he hecho Creí en tus palabras que solo fingían, todo era un capricho de tu corazón Hoy voy a olvidarte de mi corazón, hoy voy a olvidarte para siempre de tu amor Voy a olvidarte de mi piel por más que duela, voy a olvidarte para siempre de tu amor Te olvidaré, aunque sean los últimos días, te arrancaré de mi cuerpo y de mi alma Te juro que voy a sacarte de mi corazón Te olvidaré, porque no quiero morir Voy a arrancar de mi piel las cadenas, te juro que voy a sacarte de mi corazón Te olvidaré 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 ¡Gracias! 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 Los infieles de Santa Barbara ahí voy a mezclar el tema el último que tienen El comedor Es un tinto, lo quiero probar Todos juntos vamos a brindar Esta noche hay que celebrar Sácate ese tinto y destapa otro Sírvele a la gente que son mis parientes Hoy es año nuevo, dame saludar Sácate ese tinto y vamos a celebrar Sácate ese tinto y destapa otro Sírvele a la gente que son mis parientes Hoy es año nuevo y vamos a brindar Sácate ese tinto y vamos a celebrar Salud Tu primero Y amor Yo sé Y yo sé DJ J DJ J DJ J Que pasan, bueno vino ya, oye Oye, son las 2 de la tarde con 51 minutos Hasta las 3 estoy acá Oye, son las 2 de la tarde con 51 minutos Oye, son las 2 de la tarde con 51 minutos Oye, son las 2 de la tarde con 51 minutos ¡Esta es la bocita! ¡Eso es Rosa! ¡Uah! ¡Uah! y ha bailado y ha brillado y lo suficientemente está muy bien ¡Vamos a la lavada! Ya ves como pueden cañar estos pasitos ¡Pachini! Y vamos a la estrella por la madrugada pero era muy poca la arena tostada mandó a la Mercedes y por el mostrado para que quisiera un poco tostada y a mi se los digo no puedo tratar mi callana es vieja no la puedo usar mi callana es vieja no la puedo usar ¡Mueve la callana! ¡Mueve la que mueve! ¡Se quema el tostado! ¡Si tú no la quieres! ¡Mueve la callana! ¡Mueve la que se! ¡Se quema el tostado! ¡Si tú no la mueves! ¡Y baila, baila, baila! ¡Y baila, baila! ¡Pachini! ¡Pachinar! ¡Y baila, baila! ¡Y baila! ¡Pachinar! ¡Y baila, baila! Pídele a la Juana, porque sé que quiere Muy buena Callana, también se le dijo A la Juana no, porque su Callana Ya se le rompió, porque esa Callana Ya se le rompió Mueve la Callana, mueve la Mercedes Que se me ha tostado, y como la mueve Mueve la Callana, mueve la Mercedes Que se me ha tostado, y como la mueve Un saludo para mi sagrada esposa Marcelita, que me tiene castigado Haciendo el almuerzo hasta ahora Me porté mala noche Parece que no hizo la tarea Mi padre le decía Pídele a la Juana, que más conocía Si no te la afecta, pídele a la Juana Pídele a la Juana, porque sé que quiere Muy buena Callana, DJ Jota Pídele a la Juana, DJ Jota Pídele a la Juana, porque esa Callana Ya se le rompió, porque esa Callana Ya se le rompió Mueve la Callana, mueve la Mercedes Se quema el tostado, y como la mueve Mueve la Callana, mueve la Callana Mueve la Callana, mueve la Callana A bailar, a bailar, a bailar DJ Jota, DJ Jota, DJ Jota Los mancheros Donde la huella rica Y el padre y el chavaco Solitario voy Solitario estoy Caminando por la vida Tengo un rechito Sé que esto hay bonito Para darte alegría Solitario voy Solitario estoy Caminando por la vida Tengo un rechito Sé que esto hay bonito Para darte alegría Que venga yo, Carlos Con el acordeón Que traiga tequila Que mañana me voy Rumbo a la frontera Con alegre melodía Que venga lo ranchero Con el acordeón Que traiga tequila Que mañana me voy Rumbo a la frontera Con alegre melodía Que sale maldentito Que me voy Rumbo a la frontera Compadre Con mis amigos Willy y Canto Los ruiseñores de la frontera Los rancheros Y la huella rica Solitario voy Solitario estoy Caminando por la vida Tengo un ranchero Tengo un ranchito Sé que esto hay bonito Para darte alegría Que venga yo, Carlos Con el acordeón Que traiga tequila Que mañana me voy Que mañana me voy Rumbo a la frontera Con alegre melodía Que venga lo ranchero Con acordeón Que traiga tequila Que mañana me voy Rumbo a la frontera Con alegre melodía Vasila, vasila Vasila, vasila Vasila, vasila Se va tomar Rico Chente Oye, he pasado los últimos Los rancheros del lago Villarrica De Johan Riff El solitario Oye, a las 3 de la tarde Pasadito las 3 Ya estoy Ya casi me voy Vamos con los zumbas El primo se llama Incagao Me voy Con el acordeón Cuando el acordeón El lejos se sentó Lejos que ella pago Margaron Que lejos Yo no sé cómo podrás Vivir este don El que nunca pone mal El que hablar Te dijo Ay, miren, tengo un recuerdo El quejado Se pasó Ay, miren, petite guagua ¡Gracias! y 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 a la hora de bailar, saltando de mozón. Mamá mía, quema nada, el dedo se sentó. Llega usted ya pa' tomar, la pared que dejó. No sé cómo podrá vivir, pero no. El que nunca pone nada, el cagado se pasó. Ahí viene el canto de palo, el cagado se pasó. Ahí viene el carito de guagua, el cagado se pasó. Ahí viene el joven de cuero, el cagado se pasó. Ahí viene el chauche de pie, el cagado se pasó. Ahí viene el canto de palo, el cagado se pasó. Ahí viene el manito de guagua, el cagado se pasó. Ahí viene el cumbi de cuero, el cagado se pasó. Ahí viene el chauche de pie, el cagado se pasó. Oye, recuerden que vamos a tener la fonda mix, chiquillos, acá en la 107.3. Vamos a tener música, oye, como 30 horas de música, oye. Sin parar pa' este 18 cosas que nos abran a la rama, oye. A, aquí, ya saben, este 17, 18, 19, 20. Y en los teclados de la ciudad de Moreno, ¡Aquí, por favor! Y ya saben, este 17, 18, 19, 20, 21, 22, vamos a tener música ininterrumpida, y ya puras mezclas en vivo, claro que sí, bueno. ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! Ya, son las 3 de la tarde con 5 minutos, ya yo ya casi me empiezo a despedir chiquillos, si pues tuvimos una horita acá en vivo, con las full fiestas full ranchera, oye. Busco mi ranchera RFM en la sector 7.3. Así que prepárense para fiestas patria, oye. ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, 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 baila! Y volvemos... ...más romántico que nunca... ...para seguir moviendo corazones... Oye, recuerda el número de WhatsApp, es el 998... ...989852... Tres veces 98, y termina el 52, esto es Muñoz. Tanto tiempo pasó desde el día... ...que te fuiste... ...allí tuve que las despedidas... ...son muy tristes... ...nunca ni me imaginé que nunca se llevan a descubrir... ...aquellas ilusiones que de niños no jugamos... ...a tu sentimiento, no guardaste tu imagen... ...quisiste consolarme y me dijiste yo te amo... ...desde entonces no supe que sería de tu vida... ...desde entonces no supe si algún día regresabas... ...los amigos del pueblo preguntaron si volvían... ...que ahora morirás mal y no les pude decir nada... ...a aquel que regrese a mi pueblo... ...alguien me dijo que ya te casaste... ...mírame y dime si ya no olvides... ...me mancharé con los ojos trabados... ...desde entonces no supe a la luna... Oye, Héctor Muñoz manda un saludo a todos los colegas de Iluminasto... ...acá en Nacimiento que están escuchando la radio... ...arriba Iluminasto, Iluminasto... ...en Nacimiento que están escuchando la radio... ...y ya no puedes volar conmigo... ...y ya no puedes volar conmigo... ...de iré en tu opinión... ...de iré en tu opinión... Así, 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 así Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, arriba, arriba Yo creí que eras buena Yo creí que eras sincera Yo te di mi cariño Resulta, te traicionera Así, 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 así Tú me hiciste un rebelde Tú me hiciste un enemigo Tú tienes Resulta, te traicionero Resulta, te traicionero Si es tu orgullo que tengo, no vas a mirar En el suelo tirado como una basura Yo te quiero hasta el hombre te doy Palabra de honor Que de mí no te burlas Y te juro por todo lo que sucedió Que te arrepentirás de este mal que me he hecho Sabes bien que no desiertaré Hasta el hombre te da mis pies Toda lo por hecho Palmas, 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 palmas Palmas arriba, palmas, 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 palmas Hoy son las 3 con 11 minutos 3 con 11 En vivo, en vivo, en vivo Ya casi terminando la programación en vivo hasta ahora Ya casi terminando la programación en vivo Violeta, yo te lo cuidaré Violeta, préstamelo un ratito Ya casi no olvides con cuidado Si te lo rompo, lo pagaré Violeta, préstame tu cerito Violeta, yo te lo cuidaré Violeta, préstamelo un ratito Ya casi no olvides con cuidado Si te lo rompo, lo pagaré Que de palmas, 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 palmas Canto por el que he perdido el amor Duele a ti esta herida de mi pecha Siento romperse mi corazón Aquí estoy triste y detenido Caigo a cada paso que voy Me lazo el alma en cara de mi herida Lucho pero me falta el valor Para ganarme a la vida Sabrame que tengo herido Están en fuerte y rotando Sabrame que estoy quieto Por ahora te he amado tanto Abra a mi que traigo a fuera Esto de mi amor te le pido Y voy a dejarme caer Habrá un bebé que vengo herido 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 Te pongo un poco, cariño Si te gusta buscarlo a tu lado Tienes rastroso, padrino Para que te mortificas Las casas de huella no giro Me cortas menos canciones Huele menos de los dedos Por debajo de nada que yo nos amamos Porque nadie nos sabe cómo es tu dios Ni los altos del cielo, pero ellos no van a ser Con el vidrio nos miran la luna y el sol A la luz de la luna yo te digo que un beso Hablas con mi caricia hasta los rayos del sol Y en tu vida de todo lo que yo te pongo que te crees Porque puedes casar y casar con tu dios Acuérdate que mañana quise hacerte el día de hoy Acuérdate que mañana busca la manera Acuérdate que mañana ¡Suscríbete! 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 tu destino, te ojo libre, no quiero ser piedra ni estorbo en tu camino, no es tan fácil defenderme de lo que tanto y tanto quiero, pero que duele, cuando te arranca en el corazón y te das desecho, oscuro y desierto, y quien cura el corazón, quien lo cura, cuando de por qué vas herido, no hay alivio que es locura, quien cura el corazón de locura, no hay gozor ni medicina, solo uno lleno de dudas, quien cura el corazón de locura, y solo ella sin rejeza, sanará el dolor Nunca pensé que eso ocurriría, no te valore como venía Yo con mis sueños, te dejé de lado, me dejé tu egoísmo, fui de maltratado Yo con mis sueños, te dejé de lado, me dejé tu egoísmo, fui de maltratado Perdóname mi amor, yo con mis sueños, solo tengo miedo que me deje sol Perdóname mi amor, yo con mis sueños, solo tengo miedo que me deje sol Solo tengo miedo que me deje sol Perdóname mi amor, yo con mis sueños, solo tengo miedo que me deje sol En marcha de madrugada, quiero viajarme Tienes pena de pena, como una mujer Quiero lucharla, vuelvo a tomar No lo olvidaré Y mi amor, se me ocurre Y mi amor, se me ocurre Y arriba la puerta, palpa, palpa, palpa Tres de la tarde Continuamos con todo el mismo, claro que sí Con todo el power y la buena onda Llevaré a tu lugar, en cuanto pueda darte mi amor Y dejarte alguna esperanza Una vez que se me sugi, me encaja claro todo el amor Y ha dejado alto en mi alma Sin que ella pensará en mí Sin que no podras acertarme a Dios Sin que ella pensará en mí Sin que no podras acertarme a Dios Te quiero porque no Ya, hoy son las 3 de la 23 con 26 Creo que sí, pues Yo ya empiezo a retirar, sí, pues De la transmisión en vivo En Facebook Live también Eh, saludamos ahí a los chiquillos de Illuminato Ahí a nuestro amigo Léctor Muñoz Y saludamos ahí a Miriam Y a Chepri Saludos Morenista También un saludo para Don Armando Meñito de México igual A la Sula Luisa Eh, ¿quién más? A la Sula Rosana igual Saludos para usted, amiga Siempre escuchando la radio Saludos para usted Que tengan una linda tarde Yo tengo que salir ahora Tengo que hacer unas cositas, oye Hoy creo que hubo un terremoto en Japón, ¿eh? Están mostrando las noticias Ahí en Zaporo Donde está la selección chilena, oye Un 6.7 guascazo, oye, ¿eh? Así que más o menos no es la cosa, oye Más o menos, más o menos Ya, que tengan una buena tarde, ¿eh? Los vemos, si Dios quiere, en la noche Vamos a estar ahí con Los clásicos, hoy día A las 9 o 10 de la noche, acá En la Sula 7 Punto 3 Sigue la buena música, ¿eh? Que tengan una buena noche Chao, chao Hernán DJ Junto a DJ Zedamix